Si tú quieres bailar, sopa de caracol, ¡hey! Luliana, muévela, con la cadera, muévela, solo lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol, ¡hey! Vamos a ver esas banderas, vamos a ver piquetes, vamos a ver ese cariño. ¡Viva el camino de saludar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!